Seriedad Y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto Culiacán, la tierra del del sombrero Traficar solamente con los gringos La maldad, pa'l que me tiente a los míos La amistad, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido Mi pasión ha sido el ganado fino Pa'l calor, helados unos cuartitos Jálese con panitro La razón Charolear Que es el último recurso a secuestrar Eso jamás lo disculpo La lealtad Es algo que aprecio mucho Mujeres Nunca les fallo Interés Por los caballos De los de a cien Para apostar a los gallos Ismael Zambada Alias El Mayo El 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 Gracias por ver el video.